Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y vamos a hacer una reacción nueva de Marc Anthony y se llama el tema Nada de Nada Marc Anthony es un cantante famoso que tiene una trayectoria muy amplia él estuvo con J.Lo, si no me equivoco y muy aparte de su relación un poco, pues, ¿no? con Dini Sidereth, él es un artista completísimo yo creo que él te puede cantar desde una salsa hasta un electro de verdad, canta todos los géneros yo no he escuchado a otro cantante que cante tan bien como él en los géneros o sea, se vuelve muy bien, es muy versátil si tú le dices, mira Marc Anthony, cántame una cumbia y él va y te la canta si te dice, canta un reggaetón, te canta un reggaetón entonces, hablemos de un artista que ya, pues, es completo, ¿no? y así que ha sacado una nueva producción y vamos a hablar de él nada de nada empecemos con el video ok, el video está en modo, no, sin colores blanco y negro blanco y negro típico típico de él con ese sonido melodioso y así del Mar Anthony y su voz es única como yo digo, él es un artista completo o sea, vas a escuchar como canta y verás que no miento está contando y a la vez está cantando imagínate que él cada vez que hace una canción siempre cuenta y canta y tiene algo dentro de su canción y él está narrando eso entonces me gusta y aparte que el video está en blanco y negro ok, o sea no sé, o sea el blanco y negro ¿por qué? porque lo está haciendo de los tiempos de antes donde no existía el color o vamos a verlo la salsa ok, escuchaste lo que dijo no puedo comprar en una tienda un amor sincero es que yo creo que nadie puede comprar un amor sincero eso de ahí no se compra no se compra porque eso se es un sentimiento que tiene que nacerle a uno ¿no? no se compra eso el dinero hay cosas que el dinero no puede comprar y y él lo está diciendo y él tiene dinero no hay quien me lo venda y es lo único que quiero sin eso que va sin eso ni amar no tengo nada buenísimo está empezando súper bien ok sigamos y a ver qué nos sorprende qué más tiene Marantony no tengo nada nada de nada bueno qué más puedo decir la canción está bonita me encanta me encanta la letra preciosa y el video muy bonito muy bonito muy bonito ay qué bello canciones que estoy reaccionando son muy buenas son cantantes artistas que son top top quiero llevarte al altar y no puedo no te convence mi amor verdadero más hacer esto es más solo que la propia luna ay tú tienes la cura y no puedo comprar en una tienda amor sincero no hay quien me lo venda y es lo único me sorprende que las chicas esas chicas de ahí son de la época antigua estoy seguro que este video trata de 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 trasladarnos a a ese mundo no de entender cómo era el mundo de ahí donde no existía mucha tecnología están las lucecitas que apenas no que era lo que lo más avanzado no están las chicas de ese entonces del baile no que tenían ese vestimiento esos tacos y él pues tratando de de ser sobresaliente no y es lo que yo veo del video me imagino yo creo que es un teatro un teatro donde le dices hey canta una canción él viene y pan la canta vienen las chicas así y grabas el video y bueno la música está allá ese sonidito el sonido le da un plus al video le da un plus a la canción y guay esta música es buenaza acá no acá no puedo bailar mucho quisiera bailar como él ¿no? porque él hace los pasos así cada artista tiene unos pasos de baile o unos movimientos muy propios de cada uno y los videos lo sale y él tiene uno de esos que es así como que y cuando está pues cuando está en el máximo de la canción con la adrenalina con la serotonina no con las hormonas del relajamiento con la música tiene su paso y él hace así gracias es perfecto imagínate y el video lo hice qué música qué música es una obra de arte una obra de arte increíble bueno ya acabó el video qué puedo decir del video me transmitió lo mismo que estaba ahí baile 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 y y me hace mover todo el cuerpo y me da ganas de bailar así como él lo baila ¿no? yo la pondría también como siempre digo dentro de mi playlist de canciones para cualquier evento cualquier lugar cualquier reunión que tenga bueno Mar Anthony este video se llama nada de nada trata de explicar ¿no? de que nada puedes comprar o mejor dicho no puedes comprar el amor con nada o sea con nada tengas el dinero lo que tengas con nada es un mensaje para ti y yo lo entiendo o sea es lo que entiendo de él y como no puedo comprar nada pues tengo que hacer algo tengo que bailar cantar enamorar a la persona y lograr tener y bueno acabado la video reacción nos vemos en un próximo video espero que te haya gustado y bye besos chao nos vemos chau 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 chau